Para deleitarnos y ponernos a lanzar, a gozarnos en la presencia de Dios Perfecto, si vamos entonces ya a recibir con un fuerte aplauso A ver, todavía, 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 todavía Yo que quería ya que saliera Anderson a cantar con todos nosotros Si, porque yo quiero escuchar es el grito que toda la gente La gente que está en Barrancas escuche y diga Pero y esos locos quienes son, son los católicos Pero si los católicos son aburridos Nos han dicho que los católicos son aburridos Los católicos son aburridos Hay como 10 o 15, hay como 10 o 15 Les voy a preguntar una vez más, así suavecito Los católicos son aburridos No, no, jamás somos aburridos Claro que no, somos muy divertidos Nos divertimos solamente con el hecho de saber que estamos vivos De saltar para el Señor, de alabar y glorificar al Señor Como siempre lo hacemos, así que por eso no somos aburridos Vamos a ver ahorita como vamos a deleitarnos también con estos muchachos Que vienen también con mucha energía igual que ustedes Bueno, como ustedes están contagiándonos con esa energía Yo prometo que voy a bajar y me voy a colocar allí con ustedes también Porque de verdad, si, no, pero por aquí no Espere que los presentes y por allá Me voy a lanzar y voy a lanzar con ustedes Ok, y vamos a disfrutar de esta noche maravillosa Del No al Halloween, sí a la luz Cada vez que pueda No al Halloween, sí a la luz Sí a la luz Sí a la luz Sí a la luz Ok Y ahí están los muchachos El selfie No al Halloween Martín, ¿por qué no coloca a los muchachos aquí? Y se toma Pónganla así Y se toman Ahí, ahí, ahí La selfie así Ahora pongan la selfie usted allá Allá Eso A ver Martín Y después yo Pero si salimos nosotros Si alcanzamos a salir Nos agachamos un poquito Así, miren, ah, qué maravilla De verdad que los jóvenes Y quédense ahí Ahora yo voy a tomar una con ustedes Quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí A ver muchachos A ver, nos vamos a tomar aquí una Para ponernos Eso es, griten Levanten las manos Hagan todo lo que ustedes quieran Y voy a grabar un video A ver, vamos a decir sí a la luz A la cuenta de tres Uno Dos Tres Sí a la luz Sí a la luz Qué maravilla Que Dios me los bendiga Ahora sí, estamos preparados Ya casi Tranquilos Sigan calentando Tranquilos que no se van a quemar Cuando hay juventud Hay energía Hay de todo No se preocupen Ya estamos preparados Y los que están sentados Que se preparen Porque se tienen que levantar Ok Se tienen que levantar A danzar A gozarnos en la presencia de Dios Claro que sí Mire De verdad que Es grandioso Cuando En todo el pueblo de Dios Alaba y glorifica al Señor Ocurren cosas maravillosas Ocurren muchas cosas maravillosas Así que No podemos Dejar pasar la oportunidad Vamos a Contagiarnos De esa energía De esa luz De esa luz Que Dios nos trae Que Cristo Jesús Nos trae cada uno de nosotros Me hace enseña Que ya casi Ya casi Bueno Cuando vamos a un concierto ¿Verdad? Cuando vamos a un concierto Se fue la lluvia Se fue la lluvia Señores Ya no hay lluvia Ya no hay lluvia Gracias a Dios Gloria a Dios Así que nos preparamos Mire la gente Cerramos todos los paraguas Ahí está Cerrados los paraguas Porque ya Mire hasta nuestro camarógrafo También Están quitando ya La sombrilla Se fue la lluvia Y nos preparamos Porque viene Anderson Useche Después viene El padre Gustavo Roa Viene la presencia La adoración al Santísimo Entonces vamos a tener Una noche maravillosa Prepárese por favor Prepárese Atención chica Mire Ahí está el paneo Mire la gente Ahí está la gente Ahora sí Atención Prepárense Vamos a recibir Con una ovación de aplausos A nuestro cantautor Católico y su banda ¡Anderson Useche! ¡Anderson Useche! ¡Anderson Useche! A ver vamos a armar el lío Véngase pa'lante Véngase Un grito de júbilo Los que están atrás A ver Véngase que los católicos No somos aburridos La canción dice así Porque su amor Porque su amor Perdura para siempre Un grito para siempre Un grito para Cristo ¡Anderson Useche! Nos vamos, nos vamos, nos vamos Como dice Porque su amor, su amor, su amor Dura para siempre, para siempre, para siempre Porque su amor, su amor, su amor Dura para siempre, para siempre, para siempre Gracias al Señor porque desvuelvo Gracias al Dios de los Dioses Gracias al Señor de los señores Al que nos cuidó de nuestros sobresores Porque su amor, su amor, su amor Dura para siempre, para siempre, para siempre Porque su amor, su amor, su amor Dura para siempre, para siempre, para siempre El amor del sol que gobierna el día Con el alma y las estrellas Y el cuerpo nos ha dado la vida Y el rito que ha hecho maravilla Porque es amor, es amor, es amor La aventura para siempre, para siempre, para siempre Porque es amor, es amor, es amor La aventura para siempre, para siempre, para siempre Adorémosle, exaltémosle Demos a Él toda gloria y honor Con poder vendrá el Hijo de Dios Porque es amor, es amor Todo el mundo saltando Un, dos, tres, cuatro Para siempre A ver, chiquito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grande es su amor Grande es su amor Grande es su amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perdura para siempre Vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana Ve las chicas nada más, porque su amor Chicas A ver los varones de Dios Porque su amor Vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos para arriba Porque su amor, su amor, su amor Perdura para siempre, para siempre, para siempre Porque su amor, su amor, su amor Perdura para siempre, para siempre Un aplauso para el Rey Estamos muy felices de estar esta noche aquí en San Cristóbal En nuestra tierra Qué chévere, ¿verdad? Esta noche no somos nada sin la presencia del Espíritu Santo de Dios Ahí donde usted está, le invito a que cierre sus ojos un momento Y que nos ayude a cantar este coro que es muy sencillo Dice, Espíritu, amor del Padre Y del Hijo ven a mí Hazme una ofrenda agradable Solamente para ti Espíritu Santo de Dios Dispuesto está mi corazón Hoy te recibo y declaro Que Jesús es el Señor Ahí donde usted está, levante sus manos y dígale al Señor Espíritu Santo de Dios Ven en esta noche Lléname de tu gracia Lléname, Señor Lléname de tu presencia, Espíritu Santo Yo quiero bendecirte, Señor Yo quiero que entres en mi corazón, Espíritu Santo Dile, ven, Espíritu Santo Que no te dé pena Dile, ven, Espíritu de Dios Te amamos, Señor Bienvenido a este lugar en esta noche Tú eres la vida, Señor Señor, de ti mana todo Queremos bendecirte, Señor Levanta tus manos al cielo Y dirá el Señor Alzo mis manos ante ti Y en ellas pude recibir Toda la gracia que proviene de tu amor Cuál brisa fresca, cuál brisa fresca es tu yo Tu santo Espíritu reclamó Has prometido para mí la salvación Bastará una palabra tuya para que sane Bastará una palabra tuya para que yo sane Canta el Espíritu Espíritu, amor Padre y del Hijo Ven a mí Hazme una ofrenda agradable Solamente para ti Cantaré Espíritu Santo De Dios Dispuesto Dispuesto está mi corazón Hoy te recibo y declaro Dile que Jesús es el Señor Que Jesús es el Señor Bienvenido Espíritu de Dios Alzo mis manos ante ti Alzo mis manos ante ti Y en ellas puedo Y en ellas puedo recibir Toda la gracia Toda la gracia que proviene de tu amor Cuál brisa fresca es tu amor Cual brisa fresca es tu unción Tu santo Espíritu reclamó Has prometido para mí la salvación Diré al Señor bastará una palabra tuya Bastará una palabra tuya para que yo sane Cántale Espíritu 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 Amor del Padre Y del Hijo Ven a mí Hazme una ofrenda agradable Solamente para ti Espíritu Espíritu Santo Dios Espíritu 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 Mi corazón Hoy te recibo unido y claro Que Jesús es el Señor Tu eres el Señor Cántale al Espíritu Espíritu, amor del Padre Y del Hijo ven a mí Hazme una ofrenda agradable Solamente para ti Espíritu Santo de Dios Dispuesto está mi corazón Hoy te recibo y declaro Dile que Jesús es el Señor Que Jesús es el Señor Si el aplauso es para Cristo está muy cortico hermano Apláudale al Rey Como decían los hermanos hace un rato Cuando yo tenía 15 años Así como muchos de los que están aquí Que fue hace un tiempo ya Así, un poquito Resulta que yo tuve una experiencia Muy maravillosa con el Señor Un encuentro allí personal con Él Como muchos de ustedes lo han tenido Porque Dios se manifiesta De formas increíbles en nuestra vida Y había un pecado Que no sé si a usted le pasa Pero me pasa mucho O me pasaba en ese momento Que siempre se repite Llegaba la confesión Y ese pecado siempre estaba ahí Si me pueden dar re mayor Por favor los músicos Gracias Ese pecado se repetía Y se repetía Y se repetía Hasta que un día dije no Con 16, 17 años Dije no Yo necesito que el Señor rompa esa cadena ¿Usted se ha sentido así alguna vez? ¿Usted se ha sentido que necesita Que el Señor le rompa esa cadena? Yo, bueno El Señor me inspiró de este canto Y se llama así Rompelas tú El corito es muy fácil Dice Rompelas tú Rompe mis cadenas Rompelas tú Y seguiré tus huellas Rompelas tú Rompe mis cadenas Rompelas tú Rompelas tú Jesús, Jesús Fácil Me ayudan a cantarlo A ver Rompelas tú Rompe mis cadenas Rompelas tú Y seguiré tus huellas Rompelas tú Jesús, Jesús A ver cantémolo Rompelas tú Rompe mis cadenas Rompelas tú Y seguiré tus huellas Rompelas tú Rompe mis cadenas Rompelas tú Jesús, Jesús ¿Están preparados para saltar? No los oigo No los oigo ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Un día más Atado estoy A mis pecados Y a mí y yo Un día más Para sentir Que no he podido Ser feliz Escúchame Ciego estoy Tal vez sordo Reprobado En compasión Insensibilizado En tal clamor Que viene de dentro Pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Escúchame, escúchame Más solo tú Puedes tomar Mi vida Romperla Y volverla a armar Solo tú Puedes liberarme Liberarme De la esclavitud De tener Que callarme No sé si te pierdo No sé si te pierdo No sé si te encuentro No quiero vivir así Como dice Como dice, como dice A ver Rompelas tú Rompe mis cadenas Rompelas tú Y seguiré tus huellas Rompelas tú Rompe mis cadenas Rompelas tú Rompelas tú Por arriba, por arriba Un grito de jubilar Gracias Señor Por liberar Mi vida Del yugo De tener Que lidiar Conmigo Ismo Y mi falta De fe Gracias Por quererme Y cuidarme También No sé si te pierdo No sé si te encuentro No quiero vivir así Así No, no, no Rompelas tú Rompe mis cadenas Rompelas tú Y seguiré tus huellas Rompelas tú Rompe mis cadenas Rompelas tú Jesús Jesús Rompelas tú Rompe mis cadenas Rompelas tú Rompelas tú Seguiré tus huellas Rompelas tú Rompelas Rompelas tú Yeah ¿Dónde está la jugadora Dónde está la jugadora No sé No sé si te pierdo No sé si te encuentro No quiero vivir así Rompelas tú Rompelas tú Rompelas tú Rompelas tú Rompe mis cadenas Cántalo Rompelas tú ¡Rónde está la jugadora Rompelas tú Rompelas tú Rompelas tú No sé si te pierdo, no sé si te encuentro No quiero vivir así No, 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 no Un aplauso para Cristo ¿Están cansados? Yo sí, no se cansaron Bien Esta noche queremos ahuyentar de aquí todo lo malo ¿Sí o no? Sí Como decían nuestros hermanitos hace un rato Hay uno por ahí Yo siempre digo esto en los conciertos, los muchachos se ríen Hay uno por ahí que tiene colita y la sabe como batir muy bien ¿Sabe de qué le estoy hablando, verdad? De ese enemigo malo Chimbo, verdad? Que nos hace... Que nos mete cosas en la cabeza Que nos mete cositas con el teléfono ¿No le pasa? Que escrolea y escrolea y escrolea Y por ahí salen cosas que no nos edifican, verdad que sí O a veces dejamos que algunos comentarios o algunas cosas nos invadan Que no vienen precisamente del Señor sino vienen de Él Entonces esta noche yo lo voy a invitar a que nosotros el pueblo católico de Dios El pueblo de la iglesia católica que es bellísima ¿Cuántos aman su iglesia católica? Es preciosa Ahuyentemos ese mal con un corito que dice así Pa' afuera mentiroso Pa' afuera trepador Pa' afuera es que no conoces Que Cristo es su vida por mi Dios Pa' afuera mentiroso Pa' afuera trepador Pa' afuera es que no conoces Que Cristo es su vida por mi Dios Pa' arriba, pa' arriba Escúchame Él se presenta muy sutilmente Quiere llamar tu atención Con cosas que llenaran tu mente Deja vacío tu corazón Él se presenta calmado Muchas veces angelado Vuelve normal o inmoral Ataca lo espiritual Es el diablo Sabe corriendo al saber Que Cristo por mi murió Precioso sangre pagó Yo no lo quiero, no quiero, no Pa' afuera mentiroso Pa' afuera trepador Pa' afuera es que no conoces Que Cristo es su vida por mi Dios Pa' afuera mentiroso Pa' afuera trepador Pa' afuera es que no conoces Desconocido nunca el amor Un grito de júbilo Él se presenta muy sutilmente Quiere llamar tu atención Con cosas que llenaran tu mente Deja vacío tu corazón Deja vacío tu corazón Él se presenta calmado Muchas veces angelado Vuelve normal o inmoral Ataca lo espiritual Sale corriendo al saber Que Cristo por mi murió Precioso sangre pagó Yo no lo quiero, no quiero, no Pa' afuera mentiroso Pa' afuera trepador Pa' afuera es que no conoces Que Cristo es su vida por mi Dios Pa' afuera mentiroso Pa' afuera trepador Pa' afuera es que no conoces Desconocido nunca el amor No conoces el amor No conoces el amor Collino mentiroso No conoces el amor No conoces el amor La mentira más grande de este bicho Bonita hoy día Esto existe en muchos géneros Yo no sé usted Pero la palabra de Dios dice Que solamente hay dos géneros Doge, varón y hembra los creos No hay más, no hay más allá A su imagen y su enojanza Malo, mentiroso No conoces el amor Él se presenta muy sutilmente Quiere tu vida y tu corazón Malo, mentiroso No conoces el amor Te llena la cabeza de cosas A través del teléfono Malo, mentiroso No conoces el amor El que no conoce a Cristo No conoce el amor Pa' afuera, mentiroso Pa' afuera, mentiroso Pa' afuera, trepador Pa' afuera, es que no conoces Ya es conocido A ver ustedes Pa' afuera Pa' afuera, trepador Pa' afuera, es que no conoce Me has conocido nunca el amor Un aplauso para el Rey Pareciera que están cansados ya ¿Tocamos otra canción? Sí Bueno ya Hay una canción Que si ustedes han seguido Las redes sociales de Radio Natividad Hace poco Hace más o menos tres semanas Salió el disco Prometo a Marte El disco Prometo a Marte Es el disco de este servidor Que está en todas las plataformas digitales Lo pueden buscar en Spotify, Apple En donde quieran va a estar Y está el video promocional en YouTube Se llama Prometo a Marte Y salió esta canción Que se llama Alfarero Esta canción Ah ya saben cuál es Ya saben cuál es Ok Esta canción que se llama Alfarero Es un canto que el Señor Me inspiró hace unos años A dejarme moldear por Él Amén ¿Cuántos de nosotros En nuestra vida diaria Queremos que el Señor nos moldee? A ver levanten su mano ahí Dígale Señor Yo la madera y tú el carpintero Yo la madera Y tú el carpintero Yo el alumno Tú el maestro El que me enseña a ser feliz El que me enseña a vivir ¿A cuánto lo hace feliz? Dios Levanten su corazón en esta noche Y dígale al Señor Señor yo quiero que tú me moldees Aquí estamos Señor Levanta tu corazón hermano En esta noche Y dile al Señor Que Él es el Alfarero Cambia mi vida Jesús Cambia mi vida y hasta luego Escucha Mi corazón es tuyo Mi alma entera clama a ti Y tu presencia buen Señor Está en mí Cántale mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Mi alma entera Mi alma entera clama a ti Y tu presencia buen Señor Está en mí Dile postrado ante ti Postrado ante ti Quiero pedirte Quiero pedirte Que cambies mi vida Que cambies mi vida Sé que es mucho pedir Sé que es mucho pedir Más para ti Señor Más para ti No hay nada imposible No hay nada imposible Díselo No hay nada imposible Cantale Yo soy el barro Y tú eres Alfarero Haz que mi vida cambie de nuevo Pon tu Espíritu en mí Pon tu Espíritu en mí Pon tu Espíritu en mí Yo la madera Y tú el carpintero Yo el alumno Tú el maestro El que me enseña Ser feliz El que me enseña El que me enseña A vivir Levante su corazón En esta noche Alfarero El que todo lo puede Bendito es tu nombre Señor En esta noche Nosotros queremos Estar en tu presencia Jesús Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Mi alma Mi alma entera Y tu presencia Tu presencia Buena Señor Está en mí Dile mi corazón es tuyo Mi alma entera Mi corazón es tuyo Mi alma entera Mi alma entera Clama a ti Y tu presencia Tu presencia Buena Señor Está en mí Dile al Señor Postrado ante ti Postrado ante ti Quiero pedirte Que cambies mi vida Quiero pedirte Que cambies mi vida Que cambies mi vida Sé que es mucho pedir Sé que es mucho pedir Más para ti No hay nada imposible Más para ti No hay nada imposible Dile Jesús Yo soy el barro Y tú eres el cartero Haz que mi vida Cante de nuevo Con tu espíritu En mí Yo la madera Y tú el carpintero Yo la madera Y tú el carpintero Yo el alumno Tú el maestro El que me enseña A ser feliz El que me enseña Escúchame Nunca me has dejado Y nunca me dejarás Tu amor es mi fuerza Es mi paro en alta mar Es mi paro en alta mar Nunca me has dejado Y nunca me dejarás Me he puesto en ti Mi confianza Mi confianza Bendito príncipe de paz A todo pulmón Yo soy el barro Y tú eres el cartero Y tú eres el cartero Haz que mi vida Haz que mi vida Cante de nuevo Pon tu espíritu Tu espíritu En mí Cántale a Jesús Cántale a Jesús Yo la madera Yo la madera Y tú el carpintero Yo el alumno Tú el maestro El que me enseña A ser feliz Mira esta noche No viniste a verme a mí Viniste a estar con el Señor Cántale a Jesús Desde el fondo de tu corazón Este coro que dice Que cambie tu vida Quien canta Ora dos veces Esta oración Hecha canción Entrégale tu vida al Señor Una última vez Dile Date este momento Para ti Y dile Yo soy el barro Y tú eres el cartero Levanta tu voz Haz que mi vida Cante de nuevo Pon tu espíritu En mí Jesús Yo la madera Y tú el carpintero Yo el alumno Tú el maestro El que me enseña A ser feliz El que me enseña A vivir A vivir Correcto Correcto Cómo amo yo Al Señor Mire la persona Que tiene al lado Mire para el otro lado Y esa persona Es Jesús Cómo ama usted A su prójimo Cómo ama usted A su familia Esta oración Que lleva el nombre Del disco Dice así Prometo amarte Cada día Donde está Abraza a la persona Que tiene al lado Abraza a su hermano De comunidad Abraza al desconocido Dele un fuerte abrazo Y cantemos este canto Y cantemos este canto juntos Que a los enfermos Sanar Que podías la vista Al ciego Que podías la vista Al ciego Dar Que predicabas La verdad La justicia Y la paz Y hoy yo estoy aquí Esperando por ti Dile al Señor Y hoy yo estoy aquí Esperando por ti Cántaselo a todo pulmón Dile Prometo amarte Cada día un poco más Cada día sin pensar Que lo que pueda pasar Prometo amar Con mi alma Con mi alma Con mi alma Con mi corazón Con mi mente Mi Señor Jesús Prometo amarte Dile Te entrego mi ser Y lo que soy Dile al Señor Te entrego Te entrego mi ser Y lo que soy Mi vida entera Mi vida entera Te la doy Recibe gloria Y honor Y si el cielo Pudiera escuchar Declararía Y si el cielo Pudiera escuchar Declararía Que es verdad Que te anhelo Pero en realidad Dile al Señor Te necesito aquí Yo esperaré por ti Te necesito aquí Yo esperaré por ti ¿Cuántos esperan a Jesús? Ojo Cántalo a todo pulmón Prometo amarte Cada día un poco más Cada día sin pensar En lo que pueda pasar Prometo amarte Prometo amarte Con mi alma Con mi corazón Con mi mente Mi Señor Jesús Jesús Prometo amarte Prometo amarte Prometo amarte Cada día un poco más Cada día sin pensar En lo que pueda pasar Prometo amarte con mi alma Prometo amarte Con mi alma y corazón Con mi mente Con mi mente Mi Señor Jesús Prometo amarte Eres un Dios Poderoso Nos vamos Eres un Dios Poderoso Buen Señor Dios Poderoso Él es un Dios Poderoso Cántalo Él es un Dios Poderoso Él es un Dios Poderoso Buen Señor Dios Poderoso Él es un Dios Poderoso ¿Dónde están los católicos? Para arriba, para arriba, para arriba Nos vamos Los queremos mucho Muchas gracias por su atención esta noche De norte a sur De este a este Hay una fuerza Que todo vence Es el Señor Quien te ha llamado Es el amor Lo que te ha dado Unico Dios Fuerza suprema Es quien te toma Y te eleva Te libero De ser esclavo Para que puedas ser salvado Siempre he estado contigo Siempre lo estarás Siempre estarás Siempre he sido tu amigo Nunca te de estar Cántalo 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 Santa Él es un Dios Poderoso Él es un Dios Poderoso Poderoso Buen Señor Dios Poderoso Eres un Dios Poderoso Buen Señor Muchas gracias Un grito para el Rey Estaremos Estaremos este próximo 8 de diciembre En San Carlos En San Carlos Coge Próximas fechas Pueden seguirnos en Instagram Arroba Anderson Uceche Youtube Spotify Está todo el disco Y se aprenden las canciones Para el próximo concierto Chao Dios les bendiga Muchísimas gracias Anderson Uceche Con nosotros Y su banda Gracias por haber compartido Con nosotros Esta noche de bendición Esta noche glorificando A nuestro Dios Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Que momento tan espectacular